Santel Televisión ahora con la mejor tecnología en la visualización de sus transmisiones streaming con el switcher digital Black Magic Design. Monitorización de las imágenes audiovisuales con visualización múltiple de todas las tomas en una sola pantalla. Hacemos sus producciones en directo con la mejor calidad, funciones creativas con tecnología de punta. Logramos la mejor calidad en tus producciones. El ATEM Productions Studio en 4K ofrece innovadoras funciones y todo lo que necesitas para conciertos en directo. Espectáculos deportivos, producciones teatrales, conferencias, cirugías, procedimientos médicos, lanzamiento de productos y servicios y mucho más. Conexiones de gran calidad. Conexiones en SD, HD y Ultra HD para equipos SDI y HDMI. Panel de control virtual. Controla el mezclador desde Mac o PC. Llámenos. 601-805-9015-310-861-7912 Escríbanos. SantelTV arroba gmail punto com. Santel Radio TV arroba gmail punto com.